Soy un amistoso dentro del primer equipo, me sentí muy bien, me sentí muy cómodo, los compañeros me brindan confianza y como decía también, creo que es mi mejor versión dentro de lo que estoy en el club y bueno, así me sentí muy confiado. ¿Estos minutos te hacen crecer también como jugador, más allá de que sea un amistoso? Sí, sí, obviamente, los aprovecho, como te decía, me sentí muy bien y me brinda confianza tanto de mis compañeros como del cuerpo técnico. La verdad que me siento muy bien, con muchísimas ganas, creo que terminamos con un semestre regular el pasado y bueno, ya estamos pensando en lo que se viene y ojalá que se siga dando las cosas como están sucediendo, mantenerme con la titularidad y que para eso estoy trabajando. Bueno, debut en la red el otro día, el día domingo frente a Unión de Santa Fe, ¿te sentís más suelto con el correr de los partidos ya casi un año que estás afianzado como titular? Sí, bueno, con un poquito de suerte podemos decir, se desvió y nos dio el empate en el final, que es lo que más interesa, que pudimos sumar ese punto de visitante y ya prepararnos para la revancha del domingo. ¿Para qué está este Newells? Y la verdad que estamos con mucha gana, la Copa Argentina tenemos ganas de ganarla, lo estuvimos hablando de eso, son pocos partidos que de golpe te pueden encontrar en la final y tenemos ganas de ganarla. Y con respecto a la Superliga también, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos y si se puede, bueno, pelear allá arriba. Si tuvieras que ponerle un puntaje a cómo está Newells ahora, en plena pretemporada, antes de comenzar el torneo, ¿cuánto le pondrías? Y si no están al 100% todavía, ¿cuánto le falta? No, le pondría un 7, 7, 7, 50 podemos decir. Creo que ya con la semanita que viene vamos a estar a punto para comenzar de la mejor manera. Pero la verdad que como decía antes, me siento muy bien y siento el equipo que está con muchísimas ganas.